Laura sí o sí tiene que tomar ese bus para llegar al trabajo. Sería una lástima que su muslo decidiera ratonarse. Por suerte, logró subir al bus y encontrar su sachet de cepol muscular. Y sabe que si no lo tiene, lo puede conseguir en todas partes del país. Ahora ya sabes, para todas esas molestias musculares repentinas, llegó el nuevo cepol muscular sachet, el alivio muscular en cualquier lugar. Antes de consumir este medicamento, lea la información en la etiqueta. Todo medicamento posee efectos secundarios.